¡Buen juego amigos! ¡Yo soy Seikan y esto es Skywars Team! ¡Uy! ¡Manzanas! Que, bien o mal, sirven para bastante. ¿Qué dejan aquí? ¡Nada! ¡Uf! Vamos a equiparnos con lo que tenemos, que tampoco es que sea demasiado. ¡Uy! ¡Muchas gracias! ¿Hacia dónde es el centro? ¡Uf! No he tomado bloques. Pues, debería de tomar bloques y algo de comida. Esto es muy buena comidita. Estriguito. Que nos va a servir bastante para el tema de que no falte la comida. Así que, bueno, el equipo va hacia el centro. ¡Uf! Empiezan a morir. Lo que quiere decir que hicimos una muy mala versión del centro. ¡Vamos! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Logramos hacernos del centro. ¡Uf! ¡Uf! ¡Todo lo que podamos! Que tampoco es que haya mucho. ¡Uf! ¡Uf! ¡Vaya centro más! ¡Más chaqueto que tenemos! ¡Uf! ¡Uf! El pico. Nos va a servir... Bastante bien. ¡Uf! ¡Debería... Tomar bloques de diamante, pero en este mismo momento, porque tengo una manzana normal. ¡Oh! ¡Quítate! ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? vamos, perfecto nos tomamos la manzana cheta porque vienen más que acá estúpido lag vamos, tenemos pocos segundos vamos mi equipo, mi equipo, sobreviven algunos me tomé la manzana cheta y creo que ya no hay riesgo vamos tal que así el centro está dominado son compañeros vaya, vaya le mostramos nuestros huevos a la señorita vienen no tengo un arco tenemos más bolas de estas intentarán venir en breve vamos viene se cae perfecto vamos controlando la situación enchúfenlo ahí tiene un arquito que le sobre por dios no tengo se cae perfecto somos 666 cuidado y invaden la isla perfecto perfecto somos el equipo 3 quedó eliminado cuidado y debería tomar esto aquí poner la lava aquí aquí perfecto tenemos 2 ahí muy bien ahí la situación está controlada nuestro equipo va a usuriar un segundo pero dios pero dios vamos perfecto tomamos manzana dorada vamos lo enchufamos perfecto vamos perfecto aquí hay gente peleando vamos quedamos a la agüita donde está está cheto está cheto vamos lo enchufamos no aguantará mucho perfecto quien sigue vamos vamos por acá quedamos 6 contra un equipo de 5 perfecto no sé que quede por aquí que gallote y eso que no tengo armadura completa quiero 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 esto perfecto y nos ponemos las botitas y por aquí debemos tener algunos bloquecitos cuidado vienen me quedé corto gracias gracias no los tomé vaya bodrio pero podemos quitar la suya vamos muere gente yo no sé ni me entero qué está pasando vamos al centro quedan 3 del otro equipo perfecto vamos cuidado aquí si hay escalera tengo una manzanita vamos planeamos esto bloquecitos no el de lava lo necesito ahí vamos a tirar esto qué pasa no sé ni dónde está los otros todos están en esa isla el compañero va vamos perfecto nos tomamos la manzanita y vamos que si bien al centro dónde está se murió dónde está el otro dónde está el otro vamos es mío déjenmelo es mío se murió hemos ganado ah ah ¡Oh, oh, oh!